Arrancamos el programa hablando de que hay como una necesidad de muchos partidos políticos, de dos puntualmente, de polarizar la elección fuertemente. Sin embargo, no todas las elecciones son directas como la de las senadurías nacionales. Evidentemente, cuando hablamos de los diputados, cada uno de los partidos tiene la posibilidad de sumar los distintos escaños posibles para lo que va a ser la nueva conformación del Congreso de la Nación. Nicolás del Caño es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Nicolás? Adrián Barbarulo, de Radio Brisa, te saluda de Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿están sufriendo esa lucha que hay entre los que están hoy supuestamente manejando las encuestas, Nicolás? Sí, me parece que no solamente de quienes manejan encuestas, sino también de parte de los grandes medios y de parte del gobierno, de los principales partidos de este régimen político, que busca crear una idea de que hay solamente una elección a senadores, por un lado, e inclusive diciendo que hay una disputa de dos, a lo sumo de cuatro, y tratan de invisibilizar al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que fíjate que en esta elección nosotros nos presentamos, bueno, en La Pazos superamos el piso exigido en los 22 distritos que nos presentamos de todo el país, y en la provincia de Buenos Aires particularmente quedamos muy cerca de obtener un diputado nacional, y con chances también de pelear por que ingresen dos diputados. Por eso es muy importante lo que vos señalabas de que es una elección legislativa, es decir, si uno piensa que hubo listas de izquierda y progresistas que no superaron este piso proscriptivo que se impuso con La Pazos, que sumaron alrededor de 250.000 votos, que hay mucha gente que no fue a votar y demás, creo que tenemos chances de sumar más de un diputado, que seguramente va a ser una voz en el Congreso que no va a estar presente si no está a la izquierda, es decir, los reclamos de los trabajadores como los compañeros y compañeras de PepsiCo, las luchas de las mujeres contra la violencia de género y por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, todas estas movilizaciones que se están haciendo también porque aparezca Santiago Maldonado, nosotros hemos participado y acompañado desde el primer momento, denunciando el encubrimiento y también lo que ha sido la búsqueda de consolidar la impunidad por parte del gobierno. Bueno, me parece que no es casual que se intente invisibilizar a la izquierda y particularmente esta posibilidad que existe de que la izquierda sume diputadas y diputados en el Congreso, así que nosotros estamos haciendo esta convocatoria a todo el pueblo trabajador a que nos acompañen en esta elección, y esto ha llegado a editorialistas que dijeron que no habíamos superado la PASO, algo completamente mentiroso, inclusive te digo para que la gente se grafique, encuestas que difunde el gobierno en programas televisivos, mencionan las cuatro fuerzas políticas y cuando llegan a donde tienen que mencionar frente a izquierda ponen otro, porque inclusive no hay otros, hay otros, que somos nosotros, ¿no? Es decir, es deliberado verdaderamente y creo que en ese sentido tenemos que redoblar una campaña que tiene mucho del boca en boca, es decir, de cómo con los compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos, la gente que nos apoya, mucha comparte nuestra perspectiva anticapitalista, socialista, otros quizás no, pero sí saben que nosotros, por ejemplo, somos los que denunciamos los dietazos de los diputados y los que hemos planteado que tienen que cobrar lo mismo que un trabajador, que no pueden existir privilegios, lo que te mencionaba anteriormente de la lucha de los trabajadores, de las mujeres, en lo que hace a la juventud, nosotros fuimos quienes propiciamos la ley del boleto educativo en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, con nuestro compañero Cristian Castillo, cuando exerció como legislador y a partir de la movilización de los estudiantes se logró aprobar la ley que después, bueno, fue limitada en el Senado e implementada de manera parcial por la gobernadora María Eugenia Vidal. Entonces, me parece que estas cosas hay que tenerlas en cuenta en esta elección y esa es la apuesta que estamos haciendo del frente de izquierda. Ahora, Nicolás, ¿y por qué, evidentemente, toda esta atracción que muchas veces tiene, desde la simpatía muchas veces, la izquierda o el frente de izquierda en este caso, después, no termina traccionándose en los votos necesarios? Porque, a ver, claramente sería imposible negar que está creciendo la izquierda elección tras elección y que, de hecho, tuvo la posibilidad de tener legisladores y que tiene la posibilidad de tener representación en distintas cámaras, que en algunas provincias ha hecho elecciones que han sido históricas para lo que tiene que ver con la izquierda en la Argentina, pero después, en esas mismas manifestaciones, que son banderas enarboladas por la izquierda, también se cuelan otros partidos. Ah, bueno, eso seguramente es así, digo, se van a dar, en el caso de la movilización alrededor de Santiago Masdonado, creo que está bien que haya una diversidad y que todas las fuerzas políticas o las personas que simpatizan con distintas banderas políticas tienen que participar, porque no podemos permitir que exista hoy en Argentina una persona que haya sufrido la desaparición forzada hace más de dos meses y que desde el gobierno no tengamos una respuesta más que decir, como dijo Macri hace un par de días, que estaba conforme con lo hecho por Patricia Bullrich. Nosotros confiamos, confiamos en que si tenemos acceso a los principales medios, que, como te digo, es difícil que también nosotros podamos consitar mayor atención si no tenemos acceso a los principales medios de comunicación que invitan a distintas fuerzas políticas y no invitan al frente de izquierda. Eso afecta a la información del elector, digo, no es solamente un problema hacia nosotros, sino un derecho democrático de poder conocer más allá, te digo, de las posibilidades que uno tiene en estos cortísimos spots de pocos segundos de expresar alguna idea, pero es muy poco lo que uno puede decir en esos segundos. Entonces, me parece que eso es un punto clave. Nosotros inclusive vamos a proponerle a todos los candidatos hacer debates en todas las categorías y creo que debería hacerse la posibilidad de que al menos tengan un espacio, como ustedes ahora, por ejemplo, que me están dando la posibilidad de poder dar a conocer esta situación y también la importancia de por qué tiene que haber diputadas y diputados de izquierda en el Congreso de la Nación y que esta elección es para eso, es para elegir eso, que hay que informar correctamente, no desinformar. En ese sentido, también la apelación parte de considerar que hay muchos sectores que son oposición a este gobierno, que quieren que se termine el ajuste y el gobierno lo que está buscando después de la elección es avanzar en una reforma laboral a través de la rediscusión de los convenios colectivos, yendo a la baja, por supuesto, también con la suba de la edad jubilatoria que afectaría principalmente a las mujeres, lo que ha sucedido también con el tema del PAMI. Me parece que hay muchas cosas que los tarifazos en las naftas que los han congelado, esto es obsceno, como lo dicen, que hay un acuerdo entre el gobierno y las petroleras para que sea después del 22 de octubre el aumento alrededor del 11, 15% de aumento de las naftas. Lo mismo sucede con el tema de las tarifas de los servicios públicos, de luz, de gas, de transporte, todo eso en el presupuesto ya está estipulado que va a haber menos subsidios. ¿Quién lo va a pagar? ¿Las empresas que han recibido subsidios millonarios durante los años del kinderismo? No, eso lo va a pagar el pueblo trabajador. Eso es mentira lo que dicen que se viene avanzando en que haya menos pobres. Circunstancialmente puede haber una medición en estos meses, pero luego de octubre planifican estas políticas. Entonces, es fundamental que las personas que no quieren una política contraria al pueblo trabajador vean qué hicieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, quienes se postulan hoy como oposición, y los escuchamos hablar, que se oponen a tal medida o a cual medida, pero sin embargo, después a la hora de votar, son todos levantamano de Macri. El Frente de Izquierda ha sido coherente, consecuente, impulsando las mismas iniciativas favorables al pueblo trabajador. Es decir, toda manifestación tejera, donde nosotros participamos apoyando reclamos, también son reclamos o iniciativas que presentamos como proyectos de ley en el Congreso. Y al mismo tiempo, nos oponemos firmemente, sin ningún tipo de miramientos a estas leyes, como la del pago a los buitres, por ejemplo, que lleva al enorme endeudamiento del país, que lo vamos a pagar con recortes a la educación, a la salud, a todo lo que tenga que ver con beneficiar a las mayorías populares. Nicolás, como siempre, te agradecemos el tiempo para con la radio, estamos en contacto, y ¿cómo continúa la campaña de Acá hasta el 22? Bueno, la campaña continúa con recorridas en los diferentes distritos, y el diálogo cara a cara, como nosotros hacemos, con jóvenes, con trabajadores, con distintos sectores que tenemos la posibilidad de llegar, sea cerca de su casa, en zonas donde podemos llegar con nuestras propuestas, hemos estado recorriendo, lo hemos hecho también en Mar del Plata, y vamos a estar seguramente en los próximos días. Así que, esta es la idea, que nos ayuden a difundir, a difundir la propuesta del Frente de Izquierda y la necesidad, y de por qué tiene que haber diputadas y diputados de izquierda, que va a ser una voz que el gobierno y las grandes corporaciones no quieren que esté hoy en el Congreso. Un abrazo de nuevo, gracias. Gracias a ustedes, una vez. Hasta luego. Nicolás del Caño es candidato a diputado nacional por Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Llegamos a la primera hora del programa, Alberto, así que nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.